Vamos Los últimos días de Inda Heights Vamos al teatro Hola 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 Es un video Hola 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 Saludos Hola Ya llegamos al teatro Yo me puse el micrófono que eso es lo primero que hago Y ahorita vamos a Get ready Ahí se escucha la gente haciendo soundcheck Y ahí yo hice soundcheck Rulos que en verdad me quedaron un par de rulos de ayer Y de ahí el maquillaje Y de ahí El vestuario Y ya estamos listos Hola Hello bebés Estamos haciendo un get ready Oh my god, me gusta Salude Hola 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 Ella está metida en su papel de bloguera Si lo hace no me molesta Si lo hace no me molesta 106 Ok Aquí Ya estoy lista Este es mi vestido de primer acto Y si estamos listos Aquí ya un par bajo Ya calentamos Mi vestido de primera llamada Pero sí Washington High Washington High 1, 2, 3 Washington High Washington High Conó 20 20 20 20 20 21 20